Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ya como les decía yo en un principio, mañana es 28 de diciembre, día de los inocentes. Pero también es el cumpleaños de uno de los íconos de la comedia y es Don Edgar Vivar. El día de mañana, 28 de diciembre, el actor y médico Edgar Vivar festejará sus 65 primaveras. Sin duda, uno de los mejores comediantes que tiene nuestro país. Entonces, recordemos su participación en la serie El Chavo del Ocho, dándole vida al señor Barriga. ¡Tenía que ser El Chavo del Ocho! ¡Pues sin quedar queriendo! Sí, pues sin quedar queriendo y ahora me volteaste en este pie precisamente. Que tengo un callo que me está matando. ¿Usted tiene callos? Sí, ¿por qué? Yo sé por qué le salen callos en los pies. A ver, chavo, ¿por qué me salen callos en los pies? Por tener que aguantar tantisísísimo peso. Mira, chavito, si por un lado estoy gordo... Por el otro también. Por eso, si no quiere que le salgan callos en los pies, pues no se quede parado. No, le voy a pasar toda la vida sentado, ¿eh? No, porque los callos le salen en todo... ¡Ya cállate! Te ayudan a quitar el zapato. Bueno, pero no, señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicado! ¡Me estás lastimando! ¡Ten cuidado! Es que está muy apretado. Escalado de atrás. En esta misma serie llenaba la pantalla con su personaje de ñoño, robando la atención de todos los televidentes. Y me como una galleta, me la como con galleta. ¿Qué les pasa, eh? Estamos buscando una rata. No hay. En esta vecindad están prohibidos los animales. ¿Cómo te metas en lo que no te importa? Lo que pasa es que ustedes tienen envidia de que yo estoy comiendo unas deliciosas galletas. Además, ni crean que les voy a dar ni un pedacito porque tengo cantidad de galletas. Pues ojalá que las galletas se te conviertan en rata cuando las tengas dentro de la panza. Eso no. Porque... El botija fue uno más de los papeles que interpretó Vivar, entregándose en cada escena que realizaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienen? ¿Dónde tenemos que...? ¡A mi mujer! Me dijeron que la habían traído aquí y exijo saber por qué, a ver por qué. Por lo que le hizo al chompiras, mire. Sí, me dijeron que le había golpeado. ¿Pero nada más eso le hizo? Ajá, le parece poco. Si usted hubiera visto cómo ha dejado a otros. Le deseamos un feliz cumpleaños a uno de los mejores comediantes de los años 70, Edgar Vivar. Informó Mariana Cepeda. Fue Gustavo Adorfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie. De lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos.